Quiero confesarte que hace tiempo te sigo Y que por mi mente no pasa lo mismo que escribo Tu cabello negro a cualquiera conquista Yo quiero una historia contigo en el Insta Yo me caso, te juro que por ti yo doy el paso Tengo seteada la vuelta, la puerta está abierta Baby, contesta Es que me tienes loco, loco, loco En Instagram yo veo tu foto Quiero tocarte de verdad en un like Si tú te atreves los dos nos vamos a rular Es que me tienes loco, loco, loco En Instagram yo veo tu foto Vámonos una selfie los dos suvela Se quita de la cama pa' ver si se da No es mentira lo que digo, bebé La vuelta tiene que ser No me confundas si te digo Que es lo que ando desacatado Con el corazón acelerado Yo también te dije, wow, tú me gustas de emoción Tú eres única, bebé Tú eres clase A y no eres clase B Tú viste caro, tienes buen carro En tus redes no sigues a ti borrado Es que me tienes loco, loco, loco En Instagram yo veo tu foto Quiero tocarte de verdad en un like Si tú te atreves los dos nos vamos a rular Es que me tienes loco, loco, loco En Instagram yo veo tu foto Vámonos una selfie los dos suvela Se quita de la cama pa' ver si se da Si tienes hambre yo me caigo de una Y preparamos algo rico en la cama Mi bella dama chama Sé que está bien, tiene ganas que lo hagamos Dime, bebé, ¿qué esperamos? Prendí una nota loca Ya te veo yo sin ropa Pero qué buena, we Meclado con dos copas Tú eres única, bebé Tú eres clase A y no eres clase B Tú viste caro, tienes buen carro En tus redes no sigues a ti borrado Tú eres única, bebé Tú eres clase A y no eres clase B Tú viste caro, tienes buen carro En tus redes no sigues a ti borrado Es que me tienes loco, loco, loco En Instagram yo veo tu foto Quiero tocarte de verdad en un like Si tú te atreves los dos nos vamos a rular Es que me tienes loco, loco, loco En Instagram yo veo tu foto Vámonos una selfie, los dos subes la Sequita de la cama pa' ver si se da Wicked, 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 Wicked pa' que Un Wicked pa' ya Wicked, 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 Wicked pa' ya Tú eres única, bebé Wicked, el puto Westcow Por ley, Lilley BK, tenios musicales